Una sombra de abandono ha caído sobre cientos de hectáreas de campos de cultivo en el municipio de José María Morelos, donde el fenómeno ha dejado vastas extensiones sin ser trabajadas. Aunque aún no hay un estudio que respalde de manera concluyente esta tendencia, se plantea la hipótesis de que podría estar relacionado con el creciente fenómeno de la migración juvenil, que ha sido observado en los últimos años, no solo en este municipio, sino también en otras localidades. El profesor Javier Peña Rosado, entendido en el tema de desarrollo rural, manifestó su preocupación frente a esta situación. Se le hace fácil a los chavos ir a la zona hotelera, porque en el hotel ganan un poquito más, les pagan un poquito más, y en el campo ganan lo mínimo, ganan lo mínimo. Entonces en el hotel, pues son 3 mil, 4 mil pesos, les pagan allá. Y en el campo, pues es lo mínimo, le damos 120, 150, 170 le damos al día. Y entonces ya lamentablemente el campo lo están abandonando. La crisis agrícola, que se evidencia en José María Morelos, se ha agudizado por la falta de producción en los campos. A diferencia de épocas pasadas, la combinación de factores como el cambio climático, la escasez de recursos y la migración de la población joven en busca de mejores oportunidades, ha llevado a esta situación crítica. No quieren trabajar al campo. Y los que se dedican a trabajar al campo ya son lo mínimo. Y al mínimo los jóvenes están trabajando. Ahorita ya no tienen la visión o no tienen la cultura. Ahorita todos irse al hotel, trae su moto, trae su carro y trae un X cosas. El profesor insistió en que los programas sociales dirigidos a los jóvenes, aunque concebidos con la intención de promover su capacitación y participación en la economía, están fallando en su objetivo. Pues lamentablemente son muy pocos los que se está beneficiando. La mayoría de los jóvenes a veces ya son flojos, ya se hicieron flojos. A veces les dan el programa por el gobierno y a veces no lo utilizan, no lo aprovechan ellos. Ves que lo aprovechen, ves que trabajen, trabajen ese programa porque es un beneficio. O es una base que el gobierno le está dando para que ellos se sustenten. No, solo hacen allá, agarran el programa y no funciona. La alarma por el abandono de la actividad agrícola en José María Morelos está llamando la atención de las autoridades locales y regionales. Se espera que este llamado a la acción provoque un diálogo entre las partes interesadas, con el objetivo de idear estrategias que revitalicen la actividad agrícola y fomenten la atención de la población joven en la región. Con información de Juan Ojeda para Canal 10 Gaspar Puc.